Sé que vos te estás sacrificando por el grupo, Débora. Igual que con el calzón, te vas a sacrificar acá con el jean. Este descorchado nos emocionó a Demi, a Niamí. Lo sé, lo sé. Nos emocionó. Casi saltamos tipo feliz domingo cuando lo escuchamos. Pero claro que sí. Significa un poco viernes. Sí, sí. Festejo, alegrío, alegría, fin de semana, ¿no? Y hoy, obviamente, mañana es el Día Mundial del Jean Tonic. Y dije, vamos a hacer un jean tonic, pero también algunos derivados del jean. Porque el jean es una bebida que, como sabemos, es inglesa, pero en realidad es de origen holandés. ¿En serio? Es la ginebra. Los soldados ingleses, cuando estaban apoyando al ejército holandés, dijeron, che, este destilado está bueno, y se lo llevaron para Inglaterra. Y ahí empezaron a destilarlo y a resinarlo. Y le encontraron la vuelta. Y de hecho, el jean tonic es una creación también de los soldados ingleses en las colonias indias. ¿Por qué? Porque ellos ahí tenían que tomar agua tónica, porque eso prevenía la malaria, la quinina, que es el elemento, la corteza que se usa para hacer el agua tónica, es el componente amargo que está en el agua tónica. Y como era demasiado amargo, dijeron, chicos, a esta agua tónica les está faltando algo. Para amargo está la vida, vení que hacemos otra cosa. Metámosle un poco de alegría y ahí nació el jean tonic. De vos hablás, yo me emociono porque hice un escaneo. De todo lo que tenemos. Hacé lo que quiero, lo que me gusta. Bueno, dale. Bueno, pero vamos a arrancar con el clásico de los clásicos, por el jean tonic. Y para eso, la copa de jean tonic. Esta copa que tiene esta formita que la vemos en las barras y que por ahí la encontramos en algún armario en casa, de la abuela, la que es así, bien gordita, es la que se usa para hacer jean tonic. Muy bien. Y en este caso, bueno, hice blue porque voy a usar un jean de origen italiano, de la isla de Cerdeña, que está inspirado en algo que se llaman las blue zones. En el mundo existen cinco zonas que se llaman blue zones que los científicos han indicado que estas blue zones son lugares donde la gente vive más. Vive en paz, vive tranquila, toma un jeancito, es feliz y vive más. Bueno, Cerdeña es uno de esos lugares. La verdad, tienen razón. Y bueno, y este cine es producido ahí y tiene algunos componentes que lo voy a leer para no equivocarme. En el caso del espíritu blue se llama S.A. Zapompía, un cítrico de la isla que se utiliza para ser adivina. Y bueno, es ese mar azul, es ese espíritu de la montaña, de Cerdeña, así que vamos a hacer un jean tonic clásico. Vale. Y para eso, tenemos la copa que se usa para hacer jean tonic. La llenamos de hielo, yo le puse una naranjita, pero podríamos usar un pomelo, un limón, a mí me pareció... Cualquier cítrico. Cualquier cítrico va a andar bien. También podríamos usar anís, granos de enebro, podríamos usar frutillas, podríamos usar pepino. Quizá me encanta la de pepino. La de pepino. Súper refrescante. Todo lo que sea refrescante va a acompañar bien porque el jean de por sí tiene esos aromas muy perfumados, la tónica con las burbujas nos da sensación de frescura y si le agregamos algún componente que también sea refrescante, nos va a ayudar un montón a que lo sintamos mejor. Por lo cual, vamos a ir con el espíritu blue del Cerdeña, que tiene otros componentes también allí de la isla. Ahora vamos directo para dentro de la copa. Voy a poner un poquito más para que sientas bien los aromas. Me parece muy bien. Te veo con cara de... Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, igual sí, yo sé que estoy con cara de dale, dale, es verdad, porque es verdad. Dale, 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 Marisón. Dale, dale, no me dé tanta vuelta. Habla lo que quieras, no te voy a mentir. Pero no, no, igual me gusta como lo contás porque contás cosas interesantes. Y vamos a completar con la tónica. Vamos a remover. Es clave la tónica. La tónica es clave. Es lo que nos da ese balance entre amargor y dulzor. Ese balance con los aromas bien perfumados de El Sin. Y aquí, para que lo pruebes, el blue espíritu. Chicos, por todo este grupo de la isla de Cerdeña, ahí está. Quiero que lo pruebes y me digas qué aroma sentís también. Porque este tiene cáscara de naranja, almendra, coreando, obviamente en Ebro de Italia. Tiene pasiflora, ¿sí? Tiene lirio, tiene raíz de angélica. ¿Sentís todo eso? Sentís tu nariz. Yo te voy a explicar algo. Todas estas mangas de sátrapas se ríen. Si se están riendo, no se rían de la conductora. No sean así, por favor. Y mientras yo me hago la serie por dentro, digo, sí. Pero pongo la cara de serie y digo, te juro. ¿Me siento Italia en este vaso? Yo estoy viajando en este momento. Bueno, vamos a pedir la placa mientras vos disfrutás. Así disfrutás, disculpe y tranquilidad. Es muy sencillo hacer un gin tónic, chicos. Son 60 mililitros de gin, 200 mililitros de agua tónica, mucho hielo en la copa, roja de naranja, de limón, de lima, de pomelo, de lo que más les guste. Y si no tienen el shiger, que es lo que se utiliza para hacer la medida, No tienen la medida. Claro. Los shotsitos. Exacto. ¿Tenés un shotsito de esos de tequila, de vodka? Dos de esos. Cada uno más o menos son 30 mililitros. Ahí lo estoy mostrando a la cámara. Esto es un shiger, que es lo que se utiliza generalmente, vieron en las barras, para tomar las medidas y armar los tragos. 60 es lo que yo puse arriba, pero obviamente son dos shots que también puede funcionar muy bien. Súper fresco, de verdad lo digo. Súper fresco, súper rico. Bueno, es un gin bastante particular, más allá de esto de las blue zones que contaba, tiene componentes muy refrescantes y muy florales. Pero bueno, vamos a movernos a algo que también está hecho con gin. No es un gin tónica en sí mismo, pero la idea es buscarle otras vueltas a esta bebida que, como dije, tiene como característica que el enebro es un principal componente, pero después puede tener distintos componentes. Incluso el alcohol de base puede estar hecho con distintos tipos de alcoholes. El que vamos a usar ahora, por ejemplo, es francés, se llama Sorgine, y la base es un sabiñón blanc. A mí me gusta el color de la botella. ¿Viste qué linda? No, es un sticker. Es la botella. No es un sticker, es la botella. Me gusta si tiene un degradé. Lindo la agüita tiene la botella. Sí, la botella es preciosa. Sorgine es un gin de François Lurton, destilado en Francia, destilado de un sabiñón blanc, de un vino sabiñón blanc, que ese es el alcohol base. El alcohol base de un gin puede ser un alcohol de granos, de frutas. En este caso, como François Lurton hace vinos, decidió que el alcohol base de este gin fuera un vino que es un sabiñón blanc. Y Sorgine significa brujas. Ay, me gustó ya. Tiene que ver con esa idea, esa lógica en francés. Me gusta. En lengua vasca, bueno, Sorgine significa bruja y un poco viene así todo esto. De hecho, hay una brujita. No sé si la ves la brujita. Ay, una brujita con su escudita. Me gustó. Bueno, la idea un poco tiene que ver... Se viene Halloween, que mucha gente le gusta, pero a los chicos sí. Y a una mamá canchera le quedás muy bien con esto, ¿eh? Sí, también, es verdad. Sí, claro que sí. Tengo que hay determinada edad que un poquito los traguitos un poquito más arriba te dicen. Más fuertes, van bien. Y en este caso, bueno, este que voy a hacer es un pelín más fuerte. Vamos a experimentarlo. ¿Por qué la diferencia de copa? Bueno, es una buena pregunta. En la copa redonda, grande, como tenemos burbujas, el siguiente que voy a hacer no tiene burbujas. Entonces está bueno que el pico sea grande porque así toda esa frescura que sale y ese gas que se va levantando te levanta bien los aromas. Muy bien. Es por eso que se utiliza así. El que voy a hacer ahora es un clásico gimlet. Creo que es batido. Tenés que traer... Sí, lo voy a batir un poquito. Y lo que va a tener en este caso es... Vamos a poner el sorgin. Tiene hielo, obviamente, la coctelera adentro, ¿sí? Vamos a poner una medida. Voy a poner un poquito más también. Dejen de tranquilos, queda para todos. Los bares no son tan generosos. Acá no, acá en este bar. Si puede que no bajan, pero acá... En este bar se atiende muy bien. En este bar se atiende bien. Vamos a ponerle limón. Acá tengo limón. Un poquito de limón. Y pueden usar almíbar. Es mejor natural, ¿no? El limón, pero... Es natural, ¿no? Es natural. Pero es mejor... Es mejor, es mejor. Sí, esos limones de frasco, chicos, para coctelería no van, son muy amargos. No. Y podemos usar almíbar, yo voy a usar azúcar, ¿sí? Si usan azúcar impalpable, es mejor, porque se va a disolver mejor cuando se acudan, ¿no? Yo voy a usar esta azúquita que tenemos acá para que no te quede tan, tan sequito, ¿sí? Y ahí vamos, entonces. ¿Querés hacerlo? ¿Te animás? Dale. Ya veo. Agárrala bien, agárrala de arriba. Ahí está. Esa es la actitud. En este caso estamos usando entonces el sorjillo. Ah, lo que se enfría, esto me encanta. Me enfría rapidísimo, ¿sí? Cuando está así... Es lo que logré. Hay que separarla, ¿sí? Por este grupo lo hice. Cuando está así, hay que separarla. La voy a apoyar acá para poder separarla bien. ¿Sí? Y ahora lo que voy a usar es este tipo de copa, ¿sí? Que yo la dejé refrescando a la copa con unos hielitos. Estos hielitos se van. Ah, la enfriás y lo saca muy bien. Exactamente. Y vamos a usar un coladorcito, coladorcito, ¿sí? Para servir y tratar de colar un poquito. Ahí está, mirá. Perdón, cámara uno. Perdón. ¿Cómo se llama este trago entonces? Este es el gimlet. Gimlet. ¿Sí? Que lo que tiene es el gin, tiene limón, tiene un poquito de azúcar. Y se sirve sin hielo, ¿sí? Muy bien. Pero el hielo ya enfrió la copita. Acá veo mucha gente que se le está calentando el pico. Mirá esas caras, mirá esas caras. Bueno, podemos decorar con un poquito de una rodajita de naranja de limón, pero yo te lo voy a dar así, en tus manitas. Bueno, no te preocupes. Para que lo pruebes despacito, despacito, despacito. A ver esa carita. Bueno, este es un trago que fue también creado por los británicos y por la Marina Real Británica. Y también tenía que ver con usar el gin contra la malaria. ¿Qué es esa cara? ¿Gustó o no gustó? Sí, me gustó. Esa, buenísimo. Me gustó, me gustó. Bueno, esto también es un clásico de las barras. Es bien antiguo. También lo crearon los británicos. Tiene limón, tiene el gin, y tiene un poquito de azúcar para que sea más bebible. Este no da para ponerlo, ponerle con una aceituna, eso no. Bueno, podría, ¿no? Eso es más para el vermuseco, pero podría. Muy rico. Ahora te voy a decir algo. ¿Qué pasó? Fuerte como una trompada de Mai Tai. Sí, fuerte. Mucho más fuerte que el primero. Mucho más fuerte. En el anterior tenemos la gaseosa, la tónica, que rebaja la grabación alcohólica. En este es puro alcohol. Tenemos el gin, tenemos el limón, y tenemos un poquito de azúcar. La calor. Es para, yo diría que el gin tonic es bien de tardecita, como de sunset, de atardecita. Para charlar con amiguitas o con alguno que te guste mucho. Y le das a la burbujita. Este ya es más nocturno. Yo lo veo un poquito más nocturno al gin. Es divino, riquísimo, fresquísimo, pero es una... Pero bueno, la frescura te la da un buen gin. Fíjate que yo usé un gin recontra refinado, basado en Sauvignon Blanc, también recontra perfumado, con lavandas, con lirios, con mucho más flor, como para que también sea un poquito más delicado. Porque el gin tiene una diferencia con otros alcoholes. Por ejemplo, el vodka es lo que se llama generar un alcohol neutro, porque tiene mucha... es menos aromático. Y es más engañoso. Exacto. Y por eso se usa y se mezcla con distintos jugos, bebidas, etcétera. Nunca la vi tan atenta. Tan atenta a la bajo. Que me hice este peinado hermoso. Soy mago. Aquí un raje y peinado. Nunca prestaron la atención que están prestando hermoso. Bueno, obviamente el gin, la diferencia que tiene es ese perfume. Y de hecho, probamos uno de origen italiano, uno de origen francés, y ahora vamos a probar uno de origen argentino. Más allá de que la cuna del gin es Londres, es Inglaterra. Pero antes vamos a ver la receta de que acabamos de hacer. Pero Italia y francés... Vamos muy, muy, muy bien también. Ahí tenemos, ¿eh? 60 mililitros de gin, 30 mililitros de jugo de lima o limón, dos cucharaditas de azúcar, mejor impalpable, nos decía Marisol recién, para que se diluya mejor, y pielcita de limón para un trago muy fresco. Es una bomba, pero... Fuertón, Fuertón. ¿Sabés qué es el trago? Este es para tomar con alguien que te gusta. Bueno, para que tengas coraje. Para que te sientas... Para que te denime. Para que si te dice algo no te vayas corriendo. No, está bien, me parece una buena decisión. Me parece una buena decisión. Los marineros lo usaban para cuidarse del escorbuto, por eso le ponían limón, nosotros lo usamos para levantar al marinero. Ya con la data que me tiraste, la recontra banco y la entiendo, es la del marinero, sí. Obvio, obvio. Es Fuertón. Bueno, vamos con el tercero con Gin. Dale, se viene el tercero, se viene el tercero, se viene el tercero, diría Marcelo. Bueno, de vuelta, vamos a usar la coctelera, le vamos a poner hielos a la coctelera, por supuesto, y en este caso voy a usar este, que es de aquí, de Argentina, de Luján, de Cuyo, que se llama Beladona. Que Beladona también es una bruja, ¿sí? De hecho ahí vemos, miren, la bruja, la muerte. Bueno, es un Gin de los Andes con 37 botánicos, de muy alta calidad, acá destilado, y porque es la, tiene una calavera, porque esta mujer es una bruja en realidad, la Beladona, la planta de la Beladona en realidad, es una planta que ha sido usada por los romanos, ha sido usada por los griegos, que tiene algunos principios que, bueno, nada. No, y que te relajan, ¿no? Que te permiten sentirte relajado. Entonces, está asociado a la bruja. Lábala, jabru. Sí, ahí está, se usaba en Egipto, se usaba en Roma como un psicotrópico, ¿sí? La planta se llama Beladona, es la planta de las brujas, representada por esta señorita. Yo voy a llegar a la conclusión de que me gustan todas las botellas, pero me gusta esta. No, estas están todas preciosas. Qué simpáticas. Estas están hechas especialmente, de hecho, Qué importante que es el tema del packaging también, ¿no? Bueno, yo estuve hace poco con ellos, ahora cuando estuve en Mendoza, en la destilería, ellos me decían que esta botella, la voy a mostrar acá a la cámara uno bien, se mandó a hacer especialmente. La etiqueta es un fuego, ¿eh? Sí. Bueno, y está ahí representando a esta planta afrodisíaca, a esta planta exótica. Todos comentan, me encanta. Bueno, les gustó todo, me encanta. Ahora en un rato, chicos, vamos al corte y pueden probarlo, quédense tranquilos. Bueno, Andina está en Luján de Cuyo, en Mendoza. Este es de acá. Me encantó. También, ¿eh? Y esto con qué lo... Vas a ver que es muy perfumado. Muy, muy... Muy floral. Muy floral, te iba a decir. Sí, me dio miedo meter la pata, pero sentí que era floral. No, no, es muy floral. Bueno, tenemos acá nuestra coctelera también, llena de hielo. Que no te engañes y que sea transparente, no es agua. No, no es agua, chicos, no es agua. Y en este caso también vamos a usar un chorrito de limón. Vamos a batir un cachito. Pero este tiene un adicional, porque este que voy a hacer es un reversionado de un trago que se llama French 75, que... El French 75 viene de una historia también que tiene que ver con los ejércitos. Viene de un cañón que se usaba en la primera... ¿Cómo le daban los ejércitos? Bueno, chicos, había que tener coraje y valentía, ¿qué querés? Nada, había un cañón de 75 milímetros muy potente de la Primera Guerra Mundial y a un bartender le pareció que al hacer este trago, este trago era todavía más potente y entonces le puso French 75. Así que agarrate, porque este viene con todo. Este tampoco tiene hielo. Yo elegí acá esta copita flauta. Hasta acá es muy parecido a la anterior, pero voy a parar ahí. No, voy a poner un poquito más. Voy a parar ahí, porque lo que hay que agregarle al French 75 es espumante. El que hace un rato todos decíamos... Ahora sí. ¿Y qué traje? Para que no esté tan sequito, tenga un poquito más de dulzor, traje un chandon de Lys Rosé. Acaba de salir al mercado, es un espumante dulce. Se lo ve divino. De hecho, la misma etiqueta dice que está pensado para ser tomado con hielo. De hecho, es Pinot, es Chardonnay y es Malbec. El vino base. Y después tiene Semillon y Sauvignon Blanc, hecho cosecha tardía para darle el dulzor. Muy bien, señora. Me gustó. Ya vamos. Vamos despacito, porque ya sabemos que las burbujas suben, suben, suben. Ahí va. Me encanta el ruidito de fondo que me acompaña. Bueno, este también es una forma interesante donde el zinc me va a agregar mucha aromática. La burbuja acá está reemplazado. Mirá cómo adoptó el colorcito rosé. Tenemos un poquito de limón. ¿Sabés qué le da? Los tres tragos, inclusive la pinta, la frescura de lo clarito. Sí, claro. Los colores claros te dan esa sensación también refrescante. A ver. A ver, señora. Vamos a hacer un esfuerzo. Un esfuerzo sobrehumano. Y a esa necesito un... Rico, ¿gustó este? Te voy a decir la verdad. Me gustan los tres por igual. Vamos. A los tres a la final. A los tres, no se dan problema, chicos. Muy rico, muy rico. Bueno, y fíjate que son tres jeans distintos. Dijimos, un italiano, un francés, un argentino. En la Argentina se hace jean de muy buena calidad también. Hay más de 500 empresas que están destilando en la Argentina, específicamente jean, que ganan premios internacionales. Y los tragos que hice son tragos clásicos. Pero son tragos bien para esta época que se vienen. Y son simples, que es lo que a mí me gusta de la coctelería en casa, por lo menos. Porque en casa uno no anda teniendo un almíbar de otro. Pero te podés mandar la parte. ¿Querés que te prepara y te hace mandar la parte y le decís la historia, el trago? El marinero con el que arrancaste con el gin tonic le decís. ¿Querés que te haga algo con burbujas? Me gusta, me gusta mucho. Es fresco y además es para esta altura del año, que ya empiezan los calores y todo. Sí. ¿Y saben por qué es el día del gin tonic? Es muy interesante. Había una señora que se llamaba María Edith Keyborn, en Estados Unidos, que era muy amante del gin tonic. Y bueno, tenía 95 años, estaba en el hospital y sus amigos decidieron entrar al hospital con una botella, haciendo como que era agua, pero con el gin tonic armado. Y le hicieron como un tecito de gin tonic. 95 años, estaba en el hospital. Se estaba despidiendo de la vida. Se estaba despidiendo de la vida. Se estaba despidiendo de la vida. Se despidió con un gin tonic en taza de tecito. Y sus amigos, luego de su fallecimiento, empezaron a impulsar que el 19 de octubre se festeje el Día Mundial de Gin Tonic. Y a un montón de gente le gustó. Y acá estamos nosotros. ¿Cómo se llama la señora? Se llamaba María Edith Keyborn. Me encanta. Gracias, María, por este gesto. Gracias por todo, por tanto. Gracias por tu efemérides, que estamos celebrando acá con el equipo de Deborah Sin Vuelta. Falta la receta del último. La receta de este. Sí, señora. A ver si la tenemos por allí. Bueno, sí. Ahí está. 90 mililitros de gin, 90 mililitros de limón, almíbar o azuquita, como le ponía recién Florcita, Marisol. Espumante, cáscara de limón o naranja. Y así te mandás un brindis divino con tus amigos o amigas. Exactamente. Súper fresco, súper rico y la verdad... Sabroso. Yo reemplacé, no usé almíbar en este caso ni azúcar porque usé un espumante dulce. Lo que tienen los espumantes es que nos dan la ventaja de usar secos, por ejemplo, un Nature o un Extra Brut o un Brut o un dulce, como en este caso. Entonces, reemplacé el uso del almíbar o el azúcar utilizando unas burbujas que fueran dulces. Me encantó. Me preguntan en serio. A ver. Yo te lo digo, pero Marisol lo dice todo el tiempo en las redes para que se puedan ver. Sí, claro. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sol Sommelier, Sol y Sommelier con doble M o www.solsommelier.com.ar Y están mis cursos, mis charlas, mis podcast y todo lo que... Me preguntaban en serio. ¿Pero es Marisol o es Sol? Bueno, yo le digo Marisol porque me quedo... Todo el mundo me dice Sol. Todo el mundo me dice Sol. Me encantó esta propuesta, Marisol, de verdad, divina, súper fresca y muy linda y además ya... Buenas opciones de regalo para las mamás también. La verdad que sí. No, si es una mamá que le gusta... A mamá le gusta el trago. Sí, hasta a mamá le gusta el trago. Esto no salió solamente de papá Miguel, sino también de mamá Diana. Gracias, Marisol. Un placer. Me encantó. Ahora si nos vamos a un corte y si les parece... Por acá seguimos brindando un poquito y en un ratito seguimos. Salud ustedes. Sí, señora. Con la receta del calzón y con más recreo y con Mechimora con información.